y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo que es totalmente muy diferente porque se trata de un revisado una review a un excelente producto que me ha llegado recientemente y estoy hablando de la cruelty hallowed one que es una impresora 3d con resina que sin duda es totalmente potente vamos a estar dándole este tremendo revisado me ha llegado recientemente y quiero que obviamente la conozcan que conozcan el funcionamiento su mantenimiento así es que vamos a estar conociendo que trae lo que es esta caja como tal la impresora ahí a modo de funcionamiento vamos a estar directamente ya ahí observando qué es lo que contiene un cable que sin duda es para la corriente que contiene también por ejemplo una espátula para sacar ahí lo que estamos imprimiendo en 3d claro que sí sin duda fascinante también lo que es una brocha en el caso que queremos remover todo también una usb de 16 gigas y también por ejemplo los filtros para la resina que ahí está totalmente sensacional y vamos también obviamente lo que son pues diversos clases de manuales de esta hallowed one pues son no te preocupes no están en chino también están en el idioma inglés así es que está fascinante esto de la quality esta impresora 3d y bueno también podríamos observar que cuenta con varias llaves tipo allen así es que vamos a comenzar con esto porque voy a desempaquetar la calidad y hallowed one que como he dicho más llegado recientemente y los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción es muy importante que conozcas el funcionamiento de esta clase de dispositivos podemos llamarle así estas impresoras 3d sin duda son fascinantes porque utilizan lo que es resina y en este caso esta impresora pues todo lo maneja directamente desde una pantalla lsd así es que ahí podemos estar observando lo que es esta clase de tambor y es importante el recipiente donde se contiene todo donde se va a almacenar la resina primero que nada hay que calibrarlo de manera perfecta por eso que quitar esta bandeja hay que desenroscar esto para acomodar lo que es el tambor así es que esto es un proceso que puedes llevar pues un poco tedioso de primera mano para llevar a cabo la equilibración toda esta clase de calibración perfecta y es importantísimo así es que dicho todo lo anterior aprovechamos de manera perfecta y bueno obviamente vamos claro que si a conectarla vamos a directamente clic ahí o un switch ahí para que de esta manera arranque lo que es la impresora 3d estamos observando que este esta pequeña figura esta pequeña animación de la cruelty así es que básicamente tenemos file y setting pero claro que sí hay que quitarle esto ahí a la pantalla obviamente todo lo que hace el trabajo para crear las excelentes figuras 3d y algunas impresoras pues traen ahí lo que es una base tipo hoja para llevar a cabo esta clase de calibración pero en este caso no la cuenta si es que me tocó realizar un corte ahí de una hoja totalmente sencilla tipo carta ahí para colocarle ahí abajo del tambor y llevar a cabo la calibración esto es muy importante de esta manera para que pues si vemos a cabo esto antes de comenzar a realizar todas las clases de proyectos con la impresora 3d esto es lo más fundamental y bueno obviamente después de esto lo más sensacional es que hay que utilizar las llaves salen la más gruesa en su defecto para poder aprovechar todo esto de manera perfecta primero que nada obviamente no hay que abrochar hay que ahí obviamente desaflojar todo para que esto de la calibración se lleve a cabo de una manera correcta estaba en un error ahí pero hay que realizar todo esto de manera perfecta en los cuatro puntos para que toda la calibración se haga de una manera eficiente si es que voy a estar haciendo esto de manera perfecta así tal cual debe de correr y ya dicho eso ya que una vez que corra vamos directamente a ya settings y vamos a ubicarnos en la parte del nivel la calibración perfecta esto va a estar a pantalla rápida generalmente se hace a un proceso más lento que llega a demorar hasta 20 minutos inclusive así es que después de que comience a subir y después a bajar ahí no hay que mover prácticamente nada no hay que interrumpir este proceso lleva a cabo esto en la hoja ahora sí con la llave Allen es momento ahora sí de poder apretar estos pues esos tornillos y de este modo ya la calibración se ha realizado ahora sí puedo subir lo que es el tambor para que de este modo pues mira ya se realice todo este proceso yo le llamo así tambor pero como he dicho no me estoy enfocando a datos técnicos ya lo advierto ahí no estoy enfocando a datos técnicos siempre sencillo mostrarle lo eficiente que es a modo convencional esta clase de impresoras 3d que sin duda es tan fascinante utilizando lo que es resina totalmente de una manera eficiente ahí la estás viendo de igual manera no recomiendo tanto esta pero si te voy a estar dejando un enlace abajo para que consigas una más eficiente de la corality que justamente es compatible con la halos bueno así es que te voy a estar dejando abajo en la descripción de igual manera la utilice pero hasta el final de vídeo otra así es que dicho esto ya coloco ahí lo que es la base para que ahora sí quede totalmente perfecto me deshago de este nylon y eso sin duda es totalmente confortable deshacerse de este pequeño nylon pues mira cuando un producto es totalmente nuevo así es que ya tengo ahí lo que es la memoria usb 16 gigas convencional esta clase de usb me paso directamente ahí a la pc porque voy a descargar lo que es el programa halo box y mira también pues no te preocupes porque hay diversas clases de proyectos 3d donde puedes encontrar todo por ejemplo aquí yo tengo un patricio estrella el cual ahí me baso en descargar los archivos y hay que adaptarlo en el programa de halo box seleccionando lo que es halos one ahí podemos ver todo el enmaquetado deshacer prácticamente todo ahí moverlo la orientación esto es perfecto después de esto llevar a cabo la impresión ahí de acuerdo a los parámetros de la impresora que ya he seleccionado que es la halos one así es que puedo llevar a cabo este proceso trasladarlo directamente a la memoria usb la conecto en este caso no voy a estar realizando esto con el patricio porque demora alrededor de 10 12 horas 13 por lo tanto debo de seleccionar otro así es que por ejemplo puedo seleccionar lo que es una pequeña forma y básica de lo que es lo que es lo que cocodrilo también quiero hacer otra de un cepillo con un tiburón así es que este proceso inclusive llega a demorar hasta 3 horas un minuto dependerá de lo que es el proyecto de la forma así es que pues mira hay que esperar un poco voy a acelerar todo este proceso para que veas cómo es que ya finalmente termina es importantísimo tener ciertos productos por ejemplo ahí lo que es un frasco una charola como lo quieres llamar lo que es alcohol isopropílico unos guantes porque obviamente la resina es totalmente tóxica y todos estos productos siempre hay que tener demasiada precaución también es muy importante tener lo que son diversas toallas ahí o papel de baño como sea porque porque este producto pues generalmente es poco pues viscoso así es que hay que sacarlo ahí entonces aparte de acá pesta un poco esta resina hay que incluirlo de hecho esta no estaba tan eficiente como he dicho así es que mira voy a quitarla directamente ahí con la lo que es la espátula así es que lo remuevo ahí lo que es estos que justamente lo había imprimido ahí ya después de haberlo removido pues justamente que es lo que hago llevar a cabo este proceso de la limpieza con el alcohol isopropílico que es lo más recomendable de ahí lavar esto que estas figuras 3D justamente que justamente son un poco planos porque fueron los primeros proyectos que realicé ahí con la impresora de primera mano la primera review pronto realizaré más videos con esta realizando ya más proyectos más sofisticados a partir de los modelados 3D así es que no me linchen tanto porque es la primera review primeras impresiones así es que son mis primeras pruebas mis primeras betas llamaría así así que mira los curiosos están observando lo que es este chart de peine así es que no me linchen por esto como he dicho de todas maneras la resina no se comporta tan bien en específico esta que ha adquirido pero lo importante ojo muy importante poder lavar prácticamente con el alcohol isopropílico todo todo el producto ahí todo esta clase de tambor inclusive también pues obviamente toda la impresora ahí todo lo que haya regado directamente la resina hay que ahí totalmente pasarle esta clase de paños con alcohol isopropílico también necesitamos obviamente reciclar porque obviamente y es claro la resina vale muy cara y hay que mantenerla totalmente a salvo nuevamente hay que limpiar prácticamente todo después de realizar los proyectos es muy pero muy importante ¿por qué? porque siempre hay que deshacernos todas clases de residuos y más en la pantalla LCD para que no haya ninguna clase de defectos ahí en la próxima impresión así es que vamos a usar prácticamente todo ahí lo volvemos a colocar en su lugar para un próximo proyecto de impresión 3D nuevamente colocamos ahí lo que es la Creality Hallows One que como he dicho impresora totalmente eficiente y nos deshacemos de todo todo esto en una bolsa siempre vamos a necesitar de demasiado papel de demasiado papel ahí lo que son algunos vasos lo que es esta clase de guantes de látex así es que vamos a deshacernos de todo esto y botarlo en un lugar de residuos porque esto es totalmente tóxico ya lo advierto de hecho sale y brota un pequeño olor de la resina cuando se está trabajando ahí que es totalmente un tremendo peste así es que ya lo sabes y de hecho hay otra clase de proyectos que ya había realizado antes que también está sensacional o inclusive estarías viendo ahí lo que es lo que puedes realizar con esta clase de impresoras que llámese tornillos llámese ahí unas clases de figuras de Pokémon ahí por ejemplo lo puedes realizar totalmente eficiente con esta clase de impresoras 3D y en específico con esta Hallows One así es que ya lo sabes todo dependerá de cómo manejes lo que es el Hallows Box este software y de las figuras así es que te voy a estar dejando los enlaces de la Creality Hallows One amigo mío abajo y en la descripción nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo mastertutos fuera y saludo